Mírame en lo mío, imparable como Lebron Jens Siente calor free, solo dime de cariño, orden los tickets de 100 Ahora me esto es un deporte y lo vengo practicando Callao desde los 14 Cuando ya fumaba, nadie me controlaba Me he pasado la vida en la calle, siempre me desvelaba Cuando me preguntaban por qué de la vida abusaba Era porque con nadie contaba y nada me importaba Siento que he tenido una vida diferente Y las experiencias que he tenido son las que me han hecho más fuerte Y voy a quedarme con esto, como lo hacen los delincuentes Y sigan peleándose a quién es el más importante Solo un consejo, los que están no escuchen más a tanta gente ignorante Así me voy a hacer sentir diciendo, este es mi momento Que esto no es solo por escribir, sino transmitir todo lo que siento Me gusta dedicarle esto a la calle porque este es mi talento Porque tengo un pacto con la vida y siempre le pido a Dios que me bendiga Porque sigo vendiendo en una esquina y provocarme a mí es como meterte en una calle sin salida A veces me siento fabuloso porque de esto hasta baby me he vuelto hasta gustoso Y se me pegan diciendo que le gusta a mí, fue un maloso Por eso sigo trabajando, rompiendo en esto y sigo brillando No me vengas con eso que no sabes de lo que te estoy hablando Mejor pregúntale a la gente, cómo es que lo mío le sigue gustando Compitiendo contra mí mismo, porque en esto soy como Usain Bolt en el atletismo Para mí esto es muy fácil para ti tirarme, es como caerte en un abismo Solo es el principio de toda una historia Y en un par de años, búscame en Wikipedia y lee toda mi trayectoria Porque no tengo miedo, porque los cojones son los que me sobran Abregar contra todo el mundo y quedarme con toda esta gloria Moré Night Fighter Producer Controlando La nueva Receta Lanea 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 Gracias por ver el video.